Este sujeto, el profesor de matemáticas, Neyer Nozombite, tu anama, quien pedía tener relaciones sexuales a cambio de aprobar a una alumna, fue liberado. Pese a los chats, las evidencias, todo lo que presentaron los padres de esta menor, ¿dónde estamos? ¿Cómo es posible que un sujeto con estos antecedentes, profesor que trabaja con niños, haya quedado en libertad? Le mandaba fotos subidas de tono a esta pequeña. Justamente para entender esta decisión, estamos conectados con nuestro corresponsal, Cristian Pérez, desde Iquitos. Adelante, buenas tardes, Cristian. A esta hora se conoce que el docente se encuentra en libertad, ya que no existe una orden judicial de detención preliminar o prisión preventiva, ni tampoco un hecho delictivo identificado como flagrancia. Esto explicó, hemos conversado con representantes de Defensoría del Pueblo, pero sin embargo, el caso se encuentra en el poder de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, a cargo de la abogada Lili Galesio. Así mismo, indicarles que la menor recibirá y viene recibiendo protección correspondiente mientras dure la investigación. Y para terminar, indicarles que a través de un comunicado del Colegio de la Institución Educativa Corpus Christi, indicaron que retiraron al docente Neyer Mozambite hasta que se investigue este caso. Lamentable información desde la ciudad de Iquitos. Adelante, estudios. Gracias, Cristian. Indignante. La verdad es que sí. ¿Cómo es posible que este sujeto haya quedado libre, incido? Es terrible. La niña ha padecido una situación extrema, preocupación, y lamentablemente la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer ha tenido el criterio de dejarlo en libertad.